Adenosa, adenosita, mi tierra la valla teña, el que bebe de su vino, ganas y limpias de pena. El que bebe de su vino, ganas y limpias de pena. El agua del gacha aquí, va de todas las ciegas, cuando uno se va y no vuelve, cantando y no sueña, cuando uno se va y no vuelve, cantando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que la perdida, mi vida yo vuelva a verla, para que las bendignas, mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, unita que a falla teña, luna de arena morena, que encarga mares de ausencia. Luna de arena morena, que encarga mares de ausencia. Y el que bebe de su vino, la sangre va a ver, y que me pierdan la puerta, cantando es que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que las bendignas, mi vida yo vuelva a verla. Para que las bendignas, mi vida yo vuelva a verla. Aunque las bendignas, mi vida yo vuelva a verla. ¡Ch جели una estima! Thank you. su Puerto Rico+,